¿Qué es el amparo que vamos a presentar? ¿Qué es la medida de amparo? Nosotros le estamos pidiendo que se suspenda las medidas adoptadas y porque eso lleva un tiempo, digamos, resolución, también le estamos pidiendo de que se retrotraiga a la primera facturación antes de haber sufrido el incremento, digamos, a la última facturación, disculpe, antes de haber sufrido el incremento, eso es lo que estamos pidiendo concretamente. ¿Querías decirle que pase algo como en Córdoba, que se retrotrajo al 31 de marzo? Y esperemos que sea así, también en nuestro pedido tiene que ver con esos fundamentos, digamos, los planteamos en el amparo anterior, nosotros solicitamos eso porque pensamos que hay algunos trámites y algunos procesos que no han sido ejecutados, por ejemplo, audiencia pública con el tema de la luz concretamente, y en esto vemos que es una medida arbitraria y a la vez hasta desordenada porque hay algunos domicilios que tienen una facturación muy ostentosa, digamos, en lo que es la diferencia con lo anterior y hay otros domicilios que todavía no les ha llegado nada, o sea que también es como desordenada la implementación de estas tarifas y queremos que esto se ordene y que tenga que ver con el poder, que no sea tan abusivo de la forma que se lo está planteando y que tenga una lógica, digamos, y un respeto también por los ciudadanos, porque imagínense un jubilado que cobra la mínima, que le llegue una factura de gas de 2.000 pesos, de la luz de 1.500, tienen suspendidos los remedios en la farmacia, prestación de PAMI, mucho, entonces toda una serie de cosas que están pasando y que hace que la calidad de vida de nuestros ciudadanos se vea deteriorada. ¿Qué ha estado recibiendo de denuncias? ¿Cuántas son las denuncias y por cuántos son los montos? Mirá, casualmente estábamos viendo las presentaciones y hay facturas que van, por ejemplo, en domiciliarias, no estoy hablando, facturas que pagaban 400 de gas y le vinieron de 4.500 ahora en la última, al igual que lo vimos el tema de algunas pymes, pagaban 2.500 el consumo, hoy están cerca de 12.000 algunas facturas, por eso te digo, son casos puntuales y la verdad que tanto en domicilio como en las pymes, que es fundamental también respaldar en esto, porque es la que genera empleo, son las que contienen a la mayor cantidad de los trabajadores, están sufriendo un incremento que le hace imposible seguir desarrollando sus tareas y que, bueno, sufren lamentablemente el propietario y que a la vez va a tener que tomar medidas que tienen que ver con la suspensión o despido de los trabajadores, y eso es grave.